Pues bien, ahora si esa morra ya quedó bien quemada, mirenla, bien quemada. Bueno, creo que está quemada también en su barrio, pero aquí quedó bien quemada. Está el sol, pero sí, tremendo, amigos, tremendo. Hombre, si bajarme yo de la troca me cuesta trabajo, no, está duro. Está duro el sol, la verdad. Son la gente que está ahí a gusto bañando, pues qué bueno, está haciendo el agua. Pero está el sol tremendo, muy duro, la verdad. Pues bien, aquí un día soleado en la playa de California. Está tranquilo, qué bueno que el agua está limpia, porque como siempre en el mar todo es variable. Hay veces que está sucio, hay veces que está limpia, hay veces que está como siempre, pero bueno. En la mañana estaban las olas subiendo hasta acá, hasta arriba. Pero pues bueno, es bueno. Venir y disfrutar es sabroso. Gozar, hay que gozarla, hay que gozarla. Gozar a los que puedan y los que no, pues ánimo. Y ahorita va a pasar el señor este que les digo que no trae la máscara, viene irresponsable. Vean ahí, ya me oyó, miren, ahí va el gordito, miren. Ahorita que voy a pasar, vamos a volver a grabar. Hasta los perritos, siguen bien contentos, el perro es chido, dice. Y aunque no, no crean de aquí, los tienen que sacar a bañar, porque pues el agua del mar les hace, les hace efecto secundario. Vean los niñitos, miren, agárralo, porque dice, el perro se lo traga, dice. Está chiquita y se lo traga el perro, dice. Pues bien, un día aquí asoleado en la playa de California. Como ustedes pueden ver, aquí estamos, un día asoleado. Un día asoleado. Divertido. Están insustables allá, ahí está chido. La verdad que se me están tocando meterme a la playa con mi short city. Que venga el chicharrón. Poner la carne al asador. Un día de estos, voy a venir en aquella árbol, voy a armar mi casita, pero primero Dios, desde bien temprano. Voy a armar mi casita, me voy a traer a la familia y a poner un bracerito. Y órale, señor, para que se haga chido. Traerlos un día, pero bien temprano, para estar ahí de temprano. Que esto si no es temprano, no se puede. Y un día entre semana es mejor, porque un domingo, un sábado es bien duro. Pero bueno, planeemos un día, porque un día entre semana es bueno, un día domingo, sábado, está bien lleno aquí. Y no se puede. Y no se puede.